Pretérito pluscomperfecto del subjuntivo. Tú me dices, Lucho, no entiendo. ¿Qué nombre tan raro? ¿Qué es eso? Bueno, es uno de los temas más avanzados de la gramática española que tú lo vas a aprender fácilmente. Repito, es un tema de gramática avanzada, pero lo vamos a hacer de la manera más fácil para que tú empieces ya a usar esas estructuras de forma rápida. Este tiempo es el tiempo que se utiliza, por ejemplo, para hacer lamentaciones, te lamentas por algo del pasado, algo que no tienes cómo regresar y cambiar. Para eso se utiliza cuando tú te arrepientes de algo, de hacer algo o de haber hecho algo o de no haberlo hecho en el pasado. Eso es el pretérito pluscomperfecto del subjuntivo. El nombre es muy feo, muy grande, pero la explicación va a ser muy fácil. Buenas, buenas, criaturas de YouTube. Aquí Lucho Aguilar de tu canal Usina de Español y en este video vamos a hablar sobre un tema avanzado. Español avanzado. ¿Cómo hacemos la explicación de un tiempo llamado pretérito pluscomperfecto de la mejor manera posible? De eso se trata este video. Recuerda que el objetivo de este canal es proporcionarte la mayor cantidad posible de contenido de calidad de forma 100% gratuita. Yo soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online. Tenemos cinco videos semanalmente. Vamos a la explicación. Es muy fácil. Lo voy a hacer de la manera más fácil para ti. De manera contrastiva. Acompáñame. Observa esta frase. Si yo hubiera estudiado más, yo hubiera pasado en la prueba. Como se dice esto en español? Observa las estructuras. Si yo hubiera estudiado más, yo habría pasado en la prueba. Esa primera parte, si yo hubiera, si yo hubiera, si yo hubiera. Repite, si yo hubiera, si yo hubiera. Entonces, si, será siempre, si yo hubiera. Ese si yo hubiera va seguido de un participio estudiado, comido, vivido, hecho, visto, dicho. Esos son participios. Entonces, la estructura, si yo hubiera estudiado, esa estructura se llama pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Pero el nombre es lo de menos. Lo que importa es que tú sepas usar la estructura. Si yo hubiera estudiado, más, yo habría, yo tería pasado, en español es yo habría. Siempre será, siempre que tú dices, yo tería alguna cosa, algún participio, yo tería visto, yo tería ido, yo tería respondido. Esas estructuras, en español siempre será yo habría. Yo habría alguna cosa. Y esa estructura es el condicional compuesto. Yo habría estudiado es condicional compuesto. Si yo hubiera estudiado, hubiera estudiado es el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Y estas estructuras se encuentran dentro de esas frases que son frases de, vamos a llamarla de lamentaciones, cosas del pasado que no pueden volver atrás. Entonces, si yo hubiera estudiado más, yo habría pasado en la prueba. Si yo hubiera estudiado, si yo hubiera comido, si yo hubiera vivido, si yo hubiera hecho, si yo hubiera visto, si yo hubiera dicho. Y al otro lado tenemos yo habría estudiado, habría comido, habría vivido, hecho, visto, dicho. En ambas, en ambas partes tenemos participios. Estudiado, comido, vivido, hecho, visto, dicho son participios. Muy bien. Y ese hubiera está en primera persona. Si yo hubiera. Pero si tú sabes la primera persona, las otras tú las vas a deducir. Claro, si yo hubiera, si tú hubieras, si él hubiera, etc. La misma cosa puedes hacer con el verbo haber, que está en futuro, perdón, incondicional, el habría. Yo habría, tú habrías, él habría. Entonces te das cuenta que es muy fácil. Si tú en este momento tú sacas un pantallazo, le das un pantallazo o como dicen en portugués, un print de la pantalla, tú vas a ver que esta estructura es muy fácil y muy amigable y bastante lógica. Siempre será hubiera más participio y al otro lado habría más participio. Veamos. La frase original que yo coloqué, si yo te hubiese estudiado más, si yo te hubiera pasado una prueba, sería, si yo hubiera estudiado más, habría pasado en la prueba. Y aquí en rojo, aparece claramente los tiempos. Mira, aparecen los tiempos. Hubiera estudiado, es el pretérito, plus con perfecto el subjuntivo, y el habría pasado, es el condicional compuesto. Otros ejemplos. Te voy a dar algunos ejemplos más. Está fácil, ¿sí? Está fácil. Pero yo solamente voy a tener la seguridad que tú has entendido si tú logras responder la pregunta que está al final del video. Al final del video, de aquí, de aquí a poco, va a aparecer una pregunta en la pantalla con alternativas y quiero ver si tú vas a acertar o no. Es por eso que debes quedarte hasta el final del video. A ver, algunos ejemplos. Si hubieras llegado antes, habrías conocido a mi prima. O, si hubieras llegado antes, si vosé tivésse llegado antes, terías conocido a mi prima. Si hubieras tú llegado antes, habrías conocido a mi prima. Observa que son las mismas estructuras. Otra. Si hubieras tú dicho la verdad, habrías sido perdonado. Si hubieras dicho la verdad, habrías sido perdonado. Otra. Si no hubiera venido a Brasil, yo, si no hubiera yo venido a Brasil, no te habría conocido. Si no hubiera venido a Brasil, no te habría conocido. A ver, vamos a repetir estas tres frases una vez más. Si hubieras llegado antes, habrías conocido a mi prima. Si hubieras dicho la verdad, habrías sido perdonado. Si no hubiera venido a Brasil, no te habría conocido. ¿Qué te parece? Ahora, vamos a ver si tú realmente has entendido o no. Yo quiero saber si tú me has entendido o no me has entendido absolutamente nada. desafío, desafío. Presta mucha atención. No te precipites, no te precipites. Vamos con calma. Dice, si en esa época me hubieras pedido ayuda, yo te, alternativa A, había dicho que no. B, hubiera dicho que no. C, habría dicho que no. A ver, voy a repetir, si en esa época me hubieras pedido ayuda, yo te. ¿Cuál es la respuesta? A, B o C. Escribe tu respuesta en los comentarios. Estoy seguro que vas a acertar. Eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video de Usina de Español. Chao.